pero hay más lo que no me había dicho de nadie que esta situación no yo no me ha venido aquí mire 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 parece que por ahí pasan personas vamos a mire cómo está el basurero en el mismo play no sé qué me está dejando usted cree que esto es posible vamos a visitar el play de la otra banda y colinas del ya que hay ese edificio que dieron en 2013 el gobierno junto con danilo medina lo vamos a visitar y usted verá cómo está el área si tú no habito en las redes sociales aquí está el vídeo completo vamos allá mire cómo está la entrada ya he denunciado todo por aquí muchas situaciones que suceden acá vamos para el play vemos que hay una calle que no está pavimentada sepa usted digamos que esta es la otra banda de aquí tengo entendido que todo esto se inunda la situación con la basura vamos para el play escuchamos jóvenes jugando y ellos tienen que cruzar por aquí por aquí tienen que cruzar los jóvenes desde la calle que se inunda vamos para el play para esta área así de arriba se ve muy bonito pero usted se preguntará esa raya esto ni esta cosa que hay usted verá ahora vamos allá dicen que la persona se llama yoni a propósito cuántos recursos le dan a un play que yo creo que no se le está dando ningún río no tienen ningún tipo de recurso y si lo tiene entonces alguien se lo está embolsillando porque la precariedad habiendo tantos jóvenes que quieren practicar este deporte de mendato dígame una cifra ver qué podemos hacer cómo podemos mejorar la situación de los play de santiago de los caballeros ese es el futuro donde se está ganando millones millones le entran al país por eso futuro entonces hay que buscar una vuelta y no es el primer play mire las condiciones usted ha visto el de cienfuegos que ellos también saque en las redes sociales mire esta cosa no está adaptada para estos niños que una situación precaria los niños jugando ahí pueden darle lo más grande pueden darle un pelotazo porque hay doble y si usted supiera y es complicado no no entiendo la sila porque no se mire ahí te play y no se paran a esos niños los niños pueden coger un pelotazo de lo grande usted verá entonces donde va para el futuro en el hospital usted no lo ve pero tiene que verificar para que usted vea lo seca que le pasa una pelota cuando uno de los grandes batean es increíble hay muchos jóvenes que van a tener que bajarse a recoger miren cómo está eso ahí yo creo que con un semantado yo no sé pero van a tener que los regidores ellos mismos en vez de hacer una sala salir ese día por santiago entero y ver ellos la situación no esperar que le denuncie es de malo que no me había dicho de nadie que esta situación no yo no me había venido aquí mire 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 parece que por ahí pasan personas vamos a mire cómo está el basurero en el mismo pleco no sé que me está dejando de hecho los niños tienen que ver con un basur jiji mira cómo se ve el humo que ellos tienen que quemar la basura de mí porque el camión de la basura no llega para esta área el camión si llega lo que pasa que es tan precario la recogida que se queda todo a la basura y entonces luego tienen que darle candela presta atención para que entiendan mire cómo están los edificios donde mudaron a las personas se acuerdan cuando subió el río aquella vez como se encuentra devastada dicho paso tampoco el gobierno lo terminó eso de edificio así como usted lo oye el gobierno tampoco lo terminó y el que está parece que le da manito de gato y así sucesivamente es complicado estaba encontramos en colinas del yaque los edificios que dio el gobierno aquella vez que centro del río estamos en esta de la otra van a por la caería parece que arregló aquí mira qué chulo eso yo creo que la caería tiene que respetar pongan en los comentarios cuántos años tiene la caería que no pasa por ahí usted está viendo cómo eso vibra mire mire escuche arrancándolo yo no sé de que los hierros lo han arrancado de que será que vamos a tener que hacer los hierros y flu la situación mire la cantidad de basura vamos a seguir observando mire que la cosa empeora y la música que tienen ahí como que no respetan a los demás observe la gran cantidad es un problema de vecino es que hay que hablarle más y llamar la policía a un momento miren cómo se lo hierro como se están detallando se están cayendo de este lado había parece que los dueños fueron responsables y se lo llevaron de la situación ahí yo digo que viven un viaje de hueco la verdad mire que situación en la ciudad del ya que hay problemas ustedes ven como que nada más le están pintando la carita hay dos o tres edificios pintados y los otros estamos esperando que vengan yo sé que yo van a venir no sé cuándo pero van a regresar esperemos en esa caldía que está haciendo un buen trabajo usted cree que justo que un vecino tengan que llamar la atención por asqueroso vea la situación eso es toda parte no tienen un sistema normal de recogida de basura y mientras tanto yo hice un vuelo sobre el edificio y usted puede darse cuenta quiénes son las familias porque los edificios tampoco familia los que son humildes de verdad y lo que son un puerco de dos patas mire ahí parece que crían chivo gallo oveja o sea no es un vecindario si no es un criadero me puede decir dígame las razones hay gente que mire cómo están unos techos ay dios mío qué precariedad es increíble yo no voy a llegar a un sitio así también este edificio está bonito se ve azul parece que iban por una piscina miren le voy a mostrar las imágenes de vea se me mire todo es basura basura cochinada asquerosidad mire más basura observe constante usted puede ser pobre pero no fueco eso son cosas muy diferentes mire cómo está esos techos mire el mismo barrio que vuelve y le repito hay el sistema de mire eso hay que asquerosidad usted puede ser pobre pero no cochino en su ingreso son cosas muy diferentes hay que ser educado en esta situación mire cómo es la situación esté muy bonito los otros meten miedo diales con una mire qué imagen tan chula tienen ellos qué paisaje y que ya miren el otro extremo que no quiere hablar pero ya usted ve mire cómo es la situación no gente que se suscriban al canal le den a la campanita y me den un me gusta vea usted mosquitos es complicado y aquí calca día pero un paso de para allá también ver tienen qué quemar la basura aquí ahora verán cómo llega un camión y deja la basura literalmente aunque se lleva buena poca aquí están ellos de que echando basura usted verá cómo queda la situación y lo que sucederá luego yo le dice alimento todo esto después camión ahora mire y desde que se va el camión viene un vecino a tirar más basura mire la forma de recoger la basura de los camiones de santiago de los caballeros la ciudad más limpia de santa y de república dominicana así ustedes vieron llegó el camión de la basura y sólo recogió la que estaba en funda y una nevera que había ahí y mira cómo está todo esto yo no sé qué está sucediendo pero yo siento que en las redes sociales lo que hay es un pantalleo es un pantalleo y todo bien santiago bien pero cuando uno hace el descenso cuando uno baja como ciudadano a mirar el área de los presentes donde se está invirtiendo mi dinero así es señores yo pero ustedes no saben que yo regresé dos semanas después escuche bien dos semanas después y ahí fue que mandaron unas personas a limpiar parece que de tanto que tienen las redes sociales ahí se condolieron mire está limpiando los departamentos el hombre hizo caso esto es todo un tema que debemos tratar yo estoy aquí todavía en colinas del yaqui después de que mencioné de la basura desde no han visto nada por lo menos mandaron personas a limpiar pero es que hay que ponerse de acuerdo con tú hay que vivir aquí que deje la vagabondería que sea lo más limpio posible aquí terminamos colinas del yaqui todo por hoy pero guata dando seguimiento a ver cómo sigue el proceso de la recogida de basura así está colinas del yaqui en la otra banda miren señores el cambio que ha dado este edificio después de una equi cantidad de tiempo en descuido vemos que le han trabajado poquito poquita cosa pero está ahí ha echado y seguirá así porque usted puede ser pobre pero no cochino usted lo que tiene que ponerse de acuerdo con los vecinos y los vecinos tienen que ponerse a recoger la basura no es todo se lo puede a la caída porque después después de la puerta es privado el asunto no es todo público se supone que tiene que haber una junta de vecinos y esa misma junta de vecinos lo que tienen los apartamentos que todos son una familia cuando viene a ver gente tienen dos y tres apartamentos ahí pero es otro tema así que pónganse de acuerdo por favor se puede ser pobre pero está más cochino nos vemos después